... Tramo final de Costumbres Rurales en este último capítulo de 2010, segundo de dos programas que dedicamos al contacto con los empresarios del sector agrícola que nos acompañan de forma permanente en esta realización. Junto a ellos evaluamos la situación vivida a lo largo del año que ya concluye y conocemos sus expectativas de cara a un 2011 que obviamente se presenta alentador para todos los rubros. La visión en este caso es de uno de los titulares de la firma LSM de San Marcos Sud Córdoba, empresa que fabrica dos productos muy particulares, el primero de ellos orientado específicamente a los establecimientos ganaderos y el otro con doble demanda, del agro y de un mercado diferencial. Estamos hablando del Flexi Tank, tanque flexible de lona muy utilizado para la exportación de líquidos a granel. El año dentro de todos los vaivenes que tuvo, terminó cerrando un buen año. Lo que respecta a las exportaciones, tuvo muchos altibajos, fruto de la inestabilidad propia del mercado interno. Pero en líneas generales se terminó cerrando un buen año. Las condiciones están todas dadas, creo que el próximo año tendría que ser un año muy bueno. Lo que pasa es que por ahí hay factores que no dependen de la industria, sino de la problemática interna, te vuelvo a repetir lo que te dije antes, o sea, por ahí la problemática interna del país incide mucho en las exportaciones y, bueno, en las ventas. En definitiva, en las ventas también locales. En particular, con este tanque flexible denominado Flexi Tank, la empresa LSM se abocó en 2010 a certificar estándares de calidad internacionales, recientemente creados para el producto. Si bien la industria ya cumplía con requisitos de IRAM e ISO a nivel nacional, no existía un protocolo de exigencias a nivel mundial. Sí, la primera fue en Gorlitz, Alemania, y ahora la próxima es en Pueblo, en Texas. Bueno, se hizo una prueba de impacto en el tren con unas ciertas exigencias y el ensayo que se va a hacer ahora en Texas es muy parecido, pero con algo menos de exigencia que en Europa. En realidad es un desafío, es algo muy interesante y no solamente es una motivación, sino también una necesidad para penetrar ciertos mercados internacionales. Se llegó a eso por necesidad y hay clientes que están cargando productos acá en Argentina y debemos calificar también en los trenes de Estados Unidos. Todo este tipo de ensayos, pruebas, realmente nos hacen crecer como empresa y nos ayudan mucho a captar nuevos mercados. Una situación de mercado que alienta al progreso y permite desarrollar la creatividad. El nuevo año encontrará a la industria LSM fortaleciendo los productos que integran actualmente la oferta de la empresa y trabajando en la creación de nuevas propuestas, una de ellas orientada a una producción que inicia una etapa de crecimiento en la Argentina. Estamos trabajando en lo que es la industria del biogás. Yo creo que ya el año que viene vamos a tener bastante consolidado todo este proyecto. De hecho ya hay ensayos hechos y estamos en otro proyecto muy interesante en la industria del petróleo. Tenemos que reiterar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas y a todas las empresas que nos acompañaron durante este 2010 con su auspicio que nos permiten trabajar con total libertad y poder plasmar así en la pantalla el programa que siempre imaginamos. Y queremos ya anticiparles que en pocos días más sobre los inicios del 2011 estaremos realizando una nueva cobertura internacional para acercarles a ustedes toda la información y las novedades tecnológicas dispuestas en el mundo para eficientizar la labor agropecuaria, la producción mundial de alimentos. En este caso la cita será en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, del 7 al 10 de enero en la segunda edición de ACONECT Expo, la gran feria de la maquinaria agrícola y la tendencia mundial en innovaciones que es organizada por la AIM, la Asociación Americana de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas que ya marcó un hito, un éxito en su primera edición en enero de 2010 en Orlando, Florida en la primera muestra de este show. Y gracias al trabajo que hemos realizado nosotros con el equipo de Costumbras Rurales en aquella oportunidad nos han reiterado la invitación para que estemos en 2011 acompañándolos. Material que por supuesto vamos a compartir a través de sendos programas especiales sobre finales del próximo mes en esta pantalla. A ustedes reiterarles el agradecimiento por su acompañamiento, desearles muchas felicidades en este año que concluye y prosperidad para todo el 2011. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión, será hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.